Música El domingo bien temprano, en la carrera de caballo, con el amigo Monduito, me encontraba yo, para mirar el gran evento, para que no me hicieran cuento, de lo que estaba pasando, fuimos a todos preguntando, ¿cuáles eran los favoritos para ganar? El primero era Toromacho, el segundo Sarampión, el tercero Pelafina, el galante caballero, Pelafina, camina bien. Música Camina caballo, cóntate mi caballo, es sabroso como suena el rumbón de mi caballo, camina caballo, cóntate mi caballo. Música Y como ustedes, Frencijón, sí señor, ahí la mano. Música Chachos, ahora los vamos para el pódromo. Música 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 Bueno señores, el vencedor de esta carrera ha sido Pelafina. Música 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 Música